Acá estamos con Adriana Díaz. Bueno, falta poco para que lances un libro, tu libro. Me gustaría saber de qué se trata y, bueno, contanos tu experiencia. Bueno, el libro se llama El motor de la esperanza. Es un libro que es una investigación periodística sobre las vidas de Mandela, Lula y dos refugiados. La pregunta que quiere responder el libro es ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para salir adelante a pesar de sus vidas duras, durísimas? Mandela, 27 años en la cárcel, Lula en la cárcel, marginado en la favela, llegó a presidente de la nación y actualmente nuevamente en la cárcel. Y dos refugiados que vinieron de Siria, uno y Senegal, el otro, y a empezar una vida nueva. En realidad lo que busco es hablar de los sobrevivientes, como vos, como yo, como todos, que hemos sobrevivido a algo, partiendo de personalidades famosas para dar ánimo de que se puede, que se puede salir a pesar de todo. Y ahora estoy buscando editorial, el libro está terminado, para poder ya ponerlo en las librerías. El motor de la esperanza. ¿Cómo surge esta idea tuya de este libro, más que nada? Bueno, la idea surge porque yo soy una sobreviviente, mi familia es una sobreviviente a un montón de cosas, empezando por enfermedades serias, y uno puede pararse ante lo que le sucede y tirar la chancleta y decir, no va más, o pelearla y decir, bueno, a pesar de esto, yo puedo encontrar un nuevo sentido a la vida. Yo baso mucho mis investigaciones en el libro de Viktor Frankl, un psiquiatra alemán que cayó en los campos de concentración de Auschwitz en la época del nazismo, y estando ahí, viendo morir a toda su familia, él empieza a estudiar por qué algunas personas lograban sobrevivir y otras no. Y empieza a hacer una teoría psiquiátrica dentro del campo, sabiendo que probablemente iba a morir. Y eso hizo que él viviera, porque tenía un objetivo, en unos papeles logró escribir su teoría, se salvó, se quedó solo porque perdió a todo el mundo, y creó lo que se llama la logoterapia. ¿Qué es esto? ¿Cómo me paro ante la adversidad? Y a partir de ahí, ¿cómo empiezo de vuelta? Y bueno, a partir de mi propia historia y de estudiar historias de otros sobrevivientes, es que yo pretendo difundir esto para que la gente sepa que siempre podemos encontrar un nuevo sentido a la vida, que no hay un solo sentido. Porque a veces cuando eso que creíamos que era lo nuestro se termina, pensamos que puede ser un matrimonio, puede ser la muerte de un hijo, puede ser una enfermedad, etcétera, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora hay que volver a encontrar un nuevo sentido. Digamos que este libro tiene un buen mensaje, ¿eh? Sí, es un libro que apunta mucho a la espiritualidad, porque todas las personas que investigué han sido personas de fe, de distintas fe, de distintas religiones, y algunos no religiones, no basadas en una fe religiosa, pero sí en una fe en uno mismo, en una fe en su propio liderazgo, en que uno es el capitán de su propio destino, como dice Mandela en Invictus, el poema que lo hace a él en la cárcel, soportar los 27 años y después ser amigo de su carcelero, ¿no? A partir del perdón. Bueno, aquella editorial, aquella persona que quizá esté interesado, ¿se puede comunicar con vos? ¿Querés dejar algún número de teléfono? ¿Facebook? Sí, sí. Mi mail es diasadriana2010, con número todo corrido, arroba hotmail.com. Mi celular es 1167-058-561, y mi Facebook es Adriana Díaz. Bueno, prontito vamos a ver tu libro, seguramente por todos lados. Cambiando un poquito de tema, ¿vas a dar también talleres en Mar del Tuyo? Sí, mi casa se llama La Purísima del Mar, en honor al cura brochero, que la purísima la llamaba a la Virgen María, y yo soy devota del cura brochero. Y bueno, en mi casa, en la planta superior, va a haber un estudio donde vamos a dar talleres. Taller de periodismo, taller de artesanía, restauración, taller de maquillaje. La idea es que las personas puedan crecer en algo que después pueda convertirse en algo laboral, sobre todo en los lugares turísticos como los que estamos nosotros, poder comercializar en el verano sus obras, lo que restauraron, lo que crearon. Con el taller de periodismo, hacer una revista, hacer producciones, para que incluso los adolescentes que quieran venir, los adultos, puedan el día de mañana también dedicarse a escribir en los diarios zonales, etcétera. Que sea un lugar de formación, crecimiento, de formar vínculos, y de salir de la chatura, de estar en la mediocridad. De que se pueda conversar de otras cosas, porque el invierno, en nuestras zonas, son tiempos como de solamente mirar qué pasa con el vecino. Y la realidad, y la historia, y la vida, va mucho más allá de eso. Y si crecemos, y aprendemos, y nos vinculamos, va a ser mejor. Y también vamos a hacer ahí, una vez al mes, encuentros, café literario, por ejemplo, voy a traer escritores, periodistas de Buenos Aires, para que den charlas, científicos, que sea un lugar de crecimiento. Esa es la idea. Bueno, muy buena iniciativa, prontito a venir. Aquellas personas que estén interesadas, se pueden comunicar con vos. Exactamente. El teléfono, 11-67-058-561, o, Díaz Adriana 2010, arroba hotmail.com. Mi Facebook es Adriana Díaz, en Instagram, Instagram, perdón, es Purísima del Mar. Ahí también pueden mandarme mensaje, y ya pueden ir anotándose, porque calculamos, que para mediados de agosto, vamos a estar arrancando. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, por la nota, por tu tiempo, y por tu don de gente.